Apuesta con Chuntalaya, la casa de apuestas deportiva online con la que siempre ganarás. Ingresa a chuntalaya.com, regístrate y participa. Con mi código TEMI puedes duplicar el 100% de tu depósito. Además, como beneficio extra, puedes solicitar en dos recargas que hagas un 10% de tu adicional como dinero real para que sigas apostando y ganando. Chuntalaya, juega y gana ya. La UAP perdió 2-0 ante Deportivo Municipal en un partido en el cual no le salió absolutamente nada. Los cremas venían con la consigna de ganar con el fin de ponerse mejor en la tabla de posiciones. Pero desde el arranque del partido se encontró un Tom Mooney que supo jugarle muy bien y neutralizó un equipo que durante todo el año no ha tenido fútbol. Aquellos jugadores de los cuales, por todo lo que haya pasado entre semana, uno esperaba más, no demostraba nada en el campo y cada día tiene el pie más afuera de la U. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas de YouTube? Soy Timiteles y estamos con un nuevo video para el canal, en esta ocasión con una derrota de la U ante Municipal. Que fuera de lo que pasó en el campo de juego, estoy seguro que a muchos les deja la duda sobre qué pasará con la U. Vamos a analizar este partido, no sé si antes recordarte que estoy sorteando la camiseta más bella que ha sacado la U a lo largo de toda su historia. La camiseta de LOL 2013, camiseta hermosa, edición limitada. Si te quieres llevar esta hermosa mica a tu colección, solo vas a seguirme a mi Instagram, me encuentras como en alguien bajo Sevilla. Que pronto voy a anunciar el sorteo. No olvides suscribirte a mi canal por si quieres ver más contenido así. Además si me sigues en Instagram, vas a dar saludos al inicio del siguiente video. Así como lo hicieron Wilfredo, Frank, Luis, José Ángel, Abel, Jan, Junior, Alejandro, Johnny y un saludo especial para Johan, Jair Silva, Inchela Boys que apoya el canal. Sin más que decir, comencemos. Se hablaba mucho de la golloneta y que con Gregorio sería mejor. Y es cierto, las despeditivas con Gregorio Pérez eran bastante altas y lo siguen siendo. Pero este equipo de la U, ¿qué le puede despedir? Los equipos se arman de atrás para adelante. Es un hecho de que los principales problemas de la U siempre van a estar en el arco y por la banda derecha. Es un hecho de que los principales problemas de la U han estado en el arco y por la banda derecha. Eso por parte de la defensa y después el mediocampo ha sido un desporlijo total. La U sufre mucho en estas áreas y se descompensa. A lo largo del año, si la U ha sacado uno con otro buen resultado, este se ha visto más apoyado en la garra, el empuje, el punto nor, porque fútbol la U en este año no ha tenido. Con Pérez se pudo ver un poco de eso ante la San Martín y ante Muni uno esperaba que se repite el plato. Pero desde el arranque, Municipal estuvo muy bien parado y tuvo una consigna muy interesante. No dejar que la U encuentre fútbol, ya estando muy necesitado de este. Para hacerlo fue simple, desarticuló el único punto medianamente decente que la U tiene en el mediocampo, que es Barreto. Hablar de Burrugarra o Alfajeme es hablar de jugadores que por ahí se iluminan uno que otro partido, pero que la mayoría de estos terminan siendo torpes para jugar y recuperar el balón. El pase de salida que siempre tiene la U, el ancla de la defensa con el mediocampo, que es el leño Kina, también se vio neutralizado por Muni. La U sin salida, sin mediocampo y obviamente sin ataque con un Alex Valera que no sé realmente a qué juega. No tuvo otra cosa más que simplemente jugar al pelotazo y a la acción individual, algo que me hace recordar muchísimo a la U inmirable de comiso de la fase 2 de 2020. En 10 minutos, la U apenas podía parar una pelota, un lateral más sacado por Cabanillas hacia un Urruti que estaba asfixiado por la marca de Ascues, hizo que el búfalo Velar juegue rápido y se la lea a Rodríguez, que entendía en su contrincante de marca a un Aldo Corzo que debía demostrar, que debía entrar y caer a bocas y jugárselo un poquito a ver si Ferrari le da nueva contrato. Corzo tuvo una marca demasiado pasiva, demasiado en mayúsculas, en enirita y en subrayado. El delantero de Muni le gana la posición muy fácilmente y Carvalho sale muy mal, cosa que termina en un gol del conjunto Edil. No era un baltazo a agua fría, pues era algo que se veía venir. La U no encontraba la pelota en ningún momento del partido. Todos esperábamos que por ahí la U después del gol salga a buscar el partido después de esto. El equipo Kranha fue simplemente una promesa que nunca se cumplió. Ciertas jugadas individuales de Urruti que no llegaban a buen puerto. Un Valera que en la primera parte parecía un fantasma. El mediocampo de la U se caía a pedazos. Yo no sé a qué jugó el Faheim Murrugarra el día de hoy y en general todo el año. Muni aprovechaba bien este desconcierto crema y tuvo para notar muchas más. Una jugada de Rodríguez ante Corzo terminó en penal cometido por el lateral de la U. Es mano de Corzo obviamente, pero no es hoy una mano del delantero de Muni. A la U también no le cobraron un penal a favor. No expulsaron o por lo menos amonestaron a Kina. Por parte de Espinoza no es que tuvo un mal día como decían los comentaristas. Es pan de cada día ver un mal metraje en el fútbol peruano. Penal para Muni que va a dar cambio por gol. La U estaba al borde del KO sin opción de respuesta. Fue recién a los 40 minutos. Un cabezazo de Valera hizo que Melea un botón a bote de sudor. En los últimos minutos del primer tiempo fue que la U se llevó un poco. Empezó a generar una que otra jugada. Más que nada todo pasaba por los pies de Urruti. En el segundo tiempo esperaba mucho más. Urruti y Quintero eran los que más intentaban. ¿Pero qué se le puede reclamar si la U nunca tuvo un 9? Lo de Valera no sé realmente qué es. No sé si es que parece cómico. Es que realmente es increíble lo suyo. No sé qué ha pasado con él en lo que va del año. ¿Por qué no lo vinieron a Bulgaria por allá de mayo? Dios mío. En general, ahí se ha intentado cambiar a Valera por Cantoro o por Guillermo Larios. Esa entidad es la realidad del equipo este año. Que es decir, o que es Valera o que es Enzo Gutiérrez. ¿Quién de los dos puede ser el menos malo? Bueno, al menos Valera tiene preencia en el campo. Gutiérrez es la cuarta elección que tiene en lo que va del año. Queda como un paquetazo de la U. Gracias Panchito Bartomeu González. Excelente ficha que tenías que traer para este año. La U se ignora y simplemente no puede jugar a nada. Hay una dependencia tremenda. Muy considerable. Si no se juega con Novik, la U no tiene el balón. Es simple. Pero tampoco se le buscó en el plazo hover. Así que también generadores de fútbol de inicio de año. La U no iba a tener. A muchos le duró poco la famosa golloneta. Muchos se habrán renegado, supongo. Es entendible. Pero a mí mucho, mucho daño no me hace. Molesto obviamente que se haya perdido. Pero era predecible. A este equipo de la U tan mermado y tan limitado. ¿Qué le puedes pedir? En el anterior video que la U le gana a la San Martín. Todos estábamos felices porque la U ganó y jugó bien. Ahora ha sido todo lo contrario. También es bueno pensar. ¿Qué le puedes pedir a este equipo? A lo largo de todo el año, creo que la respuesta ha quedado bastante respondida por mi parte. A inicio de año, por ahí de marzo, muchos me insultaban cuando decía que la U no iba a ser campeón. Pero bueno, yo no dije que la U, ahora que estaba Pérez, se iba a olvidar de todos los problemas y que iba a ser campeón. Nunca lo dije. Simplemente dije que Gregorio debía trabajar bien. Que debían dejarle trabajar bien. Y que deje base para el 2022. Jamás, pero jamás pensé en 2021. Cuando la U le gana a la San Martín, lo que dije es que la U debía escalar posiciones y establecerse en puestos de clasificación a una Copa Libertadores. Es tan complicada la situación que para ahora, luchar ese puesto, la diferencia en quedar en puestos de Copa Sudamericana es bastante pequeña. ¿Quién diría que la U iba a ser campeón con Gregorio en el banquillo? Así como Comiso y Panchito habían dejado las cosas. Por favor, yo de verdad espero que me des un sol de tu positivismo porque de verdad te admiro hermano. La falta de un medio campo decente. La falta de un 9 que sepa dónde se ubique el arco. La necesidad urgente de sacar las vacas sagradas de la U. Ha hecho que pase lo que pasó el día de hoy. Un equipo que no tiene fútbol vio al poco fútbol que generaba neutralizado por un municipal muy corajudo y que supo jugarle muy bien. Y que tranquilamente pudo haber marcado un tercer gol. Los errores arbitrales en mayor suma apretaron a la U. Pero los cremas también le sacaron barata en varias. A la U no le dieron la pelota. No dejaron que se encuentre con ella. Los dos goles sepultan un mejor funcionamiento del equipo crema en el segundo tiempo. Melian y la defensa del Múnich ya jugaron un partidazo. Y en el ataque, bueno, es simple como decirte qué es lo que hay. ¿Qué más se puede pedir? El replanteo del partido, la U no le salió bien. Y era complicado por cómo se habían dado las cosas. Llega un punto que uno sabe cómo y con qué puedes replantear a la U en general. Nada le salió bien hoy. Refrescar el medio campo con guarderas es lo mismo que nada. Es más, no hay idea mejor el remedio de la enfermedad. Ahora, vuelvo a repetir. El resultado va a molestar la hinchada. O sea, realmente es algo normal. Yo no digo que no. Pero creo que la gente estaba bastante ilusionando con la U. Creo que por ahí a la gente debería informarse un poquito más acerca de lo que pasa diario ahí en Tinta Crema. No solo debe acudir a mí, no solo debe haber escuchado que te digo lo que sé en mis redes sociales, sino haber escuchado a Gregorio. Él dijo entre semana que las cosas habían que ser tomadas con mesura, con calma. Él nunca habló de que la U iba a luchar el título y qué sé yo. Nunca lo dijo. Nunca lo dijo. Él es consciente de lo que pasa con la U. Sabe lo mal que está el equipo. Sabe lo pésimo, y lo digo pésimo en mayúscula, que se han hecho las cuadras a lo largo de todo el año. Sabe que el equipo que tiene la U no está ni para luchar el título. Él dijo que iba a intentar que la U sume todos los puntos posibles para mantenerlo en un puesto de torneo internacional. Punto final. Le digo a muchos que se habían ilusionado con luchar a la fase 2, pero como digo, realmente, a quienes digan eso, admiro su positivismo. De verdad, lo admiro. No es por ser mala leche, no es por ser un mal tipo, no es por ser un mal hincha, simplemente es por ser realista y porque a mí no me gusta venderle sumo. Nada más. La U no debe bajarse tanto por el resultado. Debe decidir enfocado en su búsqueda de aquello que Gregorio ha planteado, de aquello que Gregorio puso como objetivo. Por parte del tema Corso, yo le tengo mucho agradecimiento. Corso, fuiste importantísimo para llevar a Perú el Mundial y en 2018 salvaste el descenso. Yo de verdad agradezco a Corso toda mi vida de que Corso fue de los primeros y fue de los pilares que hizo que la U salve la baja aquel año. Pero, Aldo, no estás a nivel de la U. No estás a poder recuperar ese bajo un futbolístico tan considerable. Y pienso que si Corso se va ahora, la U no lo va a recordar mal. El hincha le va a tener cierta consideración, pero ya está, es el final. A Carvalho igual, mucho agradecimiento, pero se necesita un recambio y no seguirle cortando las manos a Sucsuc. Para el 2022 Ferrari, primer apunte en tu agenda, un 9, decente, un 9, que por lo menos sepa dónde está el arco. Un mediocampo ordenado y decente. Nada más, simplemente eso, y a la hinchada decirle que le toman las cosas tranquilas, y esperar que en 2022 sean mejor las cosas. El 2021, yo ya lo asimilé hace rato. Hace rato que yo lo asimilé. Por mi par, estoy tranquilo. El 2022 es lo que realmente nos debe importar. Y bueno, gente, eso va a ser todo por esta ocasión. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, por favor, suscríbete a mi canal, activa la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Aquí subimos contenido sobre fútbol peruano e internacional. Agréganme en redes sociales, dándome un like en Facebook, me encuentras como Temitales, y siguiéndome en Instagram, me encuentras home, no el guión bajo Sevilla, para que estemos en contacto, para que se ha saludado al inicio y al siguiente video, y para que este expediente les sorteo lo que voy a hacer dentro de poco. Sin más que decir, soy Temitales, yo me despido, y chao.